Como ustedes saben, el viernes 6 de marzo se confirmó infección por coronavirus en una persona de acá de Morteros, un hombre de 57 años, que tenía antecedentes de viaje a Italia. A partir de la confirmación, digamos, se empezaron a hacer acciones desde el día de ayer y hoy ya en terreno para tratar de detectar los contactos del paciente y realizar todas las acciones para prevenir que haya casos secundarios. Para eso estuvimos trabajando ayer desde Córdoba y hoy aquí en terreno. Les quiero decir, una de las acciones que nosotros tomamos es el aislamiento domiciliario de los contactos. Esto se hace como una medida preventiva para evitar que, digamos, si alguno de esos contactos en algún momento se positiviza, que no tengamos que salir a buscar muchos otros contactos. El aislamiento se recomienda por 14 días porque el periodo de incubación de la enfermedad es entre 1 y 12 días. Entonces, para tener un margen de seguridad, el aislamiento se realiza por 14 días. ¿Desde el momento del contacto? Desde el contacto, sí, desde el momento del contacto. Por eso ustedes seguramente van a saber que hay algunas personas que tienen el aislamiento indicado hasta el 9 de marzo y otras personas que tienen más tiempo de indicación de aislamiento. Una cosa que es importante que todos sepan es que el aislamiento se hace en los contactos de los casos, ¿sí? Si después, porque, digamos, una pregunta que se presenta es por qué no aislamos, no sé, por ejemplo, a la familia de estos contactos, ¿sí? Porque no se aíslan los contactos de contactos, solamente a los contactos de los casos sospechosos o de los casos confirmados. O sea que si tuviéramos otro caso, entonces ahí ya tendríamos que hacer la búsqueda del resto de los contactos, ¿sí? Esta no es ninguna medida extraordinaria, sino que es lo que se tiene que hacer con tranquilidad y no tenemos que tener una sensación de riesgo si todos cumplimos con lo que está indicado. Las personas que les está indicado el aislamiento es responsabilidad de toda la sociedad que ese aislamiento se cumpla. Si esas personas, por ejemplo, no pueden ir a trabajar durante el tiempo que tienen el aislamiento. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.